Con un gran ambiente de fiesta, llegó a su final el torneo de fútbol 7 de la Copa Gol Perú. En la categoría sub-8, estar grande de Ventín, venció 5-1 a Bayer FC y cegó el título. Jorge Pastor destacó la labor de todo su equipo. Bueno, sí, la semana pasada tuvimos algunos problemas defensivos que hoy día lo hemos recogido y gracias a eso nos ha permitido con más confianza tener la pelota un poco más arriba, ¿no? Y por eso ha sido el resultado, sí. Que a pesar de la edad que tienen los chicos, o bueno, algunos van a cumplir recién 8 años, entienden lo que es el fútbol, ¿no? Un orden dentro del campo y fundamentalmente el tema técnico que incidimos en eso bastante para poder transformarlo en el tema colectivo. En la categoría sub-9, estudiantes de comunicación dirigido por el entrenador César Rueda dio la sorpresa al vencer 2-0 al EGB. Claro que sí, los chicos un poco timoratos todavía, pero se ve que ya tienen las condiciones para seguir avanzando en esto que es el fútbol, ¿no? Y que tanto les gusta seguir practicando, practicando para ir mejorando. Me siento bien, bien así, con ganas de gritar, pero estoy bien. Bien, hemos jugado bien a toques. En la categoría sub-8 y sub-12, Canto Lau fue el gran vencedor, tras derrotar a Ángel y Fox y al Cides Carrión respectivamente. ¡Carrión! Sí, la verdad que sí, han trabajado bien los niños, han esforzado muchísimo, han hecho un gran trabajo, un gran torneo. Los dos equipos han llegado invictos ganando todos los partidos aquí a la final y hoy pues también la final han ganado y están aquí, premio para ellos. El esfuerzo sobre todo, el esfuerzo y el compromiso que han puesto los niños, los padres, agradecerles a ellos también que son fundamentales en el fútbol base y agradecerles a ellos, a los padres y a los niños. Especialmente no me tocó jugar mucho del partido, pero sé lo que es jugar una final y esta ha sido una final bien ganada. Este esfuerzo de nuestro campeonato ha valido para llevarnos la victoria hoy y levantar el trofeo.